Estudió Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, así como también Filología Inglesa en la Universidad de Filosofía y Letras, estudios que abandonó al trasladarse a Madrid, en donde continuó con su formación artística principalmente en el Laboratorio Teatral de William Layton, así como en distintos seminarios y cursos actorales. Entre ellos en la escuela de Cristina Rota. En esos tiempos trabaja también como modelo.